Música Primero que nada mi abuelo, que se llamaba Ejie Mi papá tenía un nombre polaco Y su papá no lo quería cambiar Mi padre dijo entonces, yo le voy a dar tu nombre como apellido a mi familia en hebreo Mi padre fue un sobreviviente de la Shoah Y si me pregunta, verá la relación con Ale Y Ejie es como ser Elie es como Eloquim Mucha gente después de la Shoah dijeron que ya no hay más Dios Y mi padre, al contrario, puso el nombre de Dios en el apellido de la familia ¿Cómo se relaciona todo esto con el programa de Nale? Está relacionado con mi nombre que es Yeshayahu David Es mi nombre completo, son dos nombres Yeshayahu era el nombre de un hermano de mi padre que fue llevado a Treblinka A la edad de 12 años Solo Es decir, me refiero a que Tanto mi padre que era su hermano, como sus otros hermanos y sus padres se quedaron Él estaba solo Era muy pequeño y no lo pudieron salvar En tanto, recibí el nombre de David por un tío de mi madre que pereció también en la Shoah Yo como joven en Israel, me ocupé del millón y medio de niños que perecieron en la Shoah En los seis millones en general, todos los judíos saben algo Pero no precisamente sobre esa cantidad de niños Si ese millón y medio se hubiera podido salvar, el pueblo judío se vería totalmente diferente Pero, como no fue así, hay que pensar qué hacer para honrar el nombre de cada uno de ellos Y así fue como llegué a ocuparme dentro del Ministerio de Educación de la memoria de los niños de la Shoah Tomar a esa cantidad de niños sin ligarlos con su historia y su recuerdo Yo de forma individual continuo con uno, que se llamó Yeshayahu Que si hoy estuviera vivo, sería de la misma edad que mi padre Tendría hijos, nietos y bisnietos Pero de eso no hay nada Y nuestro papel es ligar a los judíos del mundo con su memoria ¿Cuándo realmente dio el primer paso para empezar el programa de Narli? Nuestro programa empezó en el año 1992 en la Unión Soviética Allá hubo una historia muy conocida de cómo de pronto las familias comenzaron a solicitar el mandar a sus hijos a Israel Quien tiene oído acerca de la historia judía Le recordará los años 30 en Alemania cuando los padres intentaron sacar a sus hijos de allá Pero ellos no podían y no querían La situación en 1992 en la Unión Soviética era similar No idéntica, no lo mismo Pero el sentimiento era de que no había futuro para nuestros niños Ese mensaje llegó a Israel a través de personas que trabajaban en cuestiones de la Unión Soviética Yo escuché sobre esto y se me asoció con todo lo que he contado anteriormente Y dije, si es una idea seria, yo estoy dispuesto a iniciar No solo, sino a través de un equipo que formamos Y materializamos la idea de que los niños vengan a estudiar Entonces le dimos este nombre de Nale Que es una palabra bonita y que viene de subir, de inmigrar Pero no solo a Israel Sino subir las escaleras Y es plural, somos dos Esto se ve claramente en nuestro logotipo Pero por las escaleras se puede subir, pero también se puede bajar Contrario a la escalera eléctrica donde tú puedes pararte y estar Y estar ahí y vas a subir En Nale nadie te va a subir Si tú no estudias, si tú no trabajas Te vas a quedar en el mismo lugar Pero también tenemos niños que bajan No es un programa de un solo boleto Nuestro primer resultado es que llevamos a Israel a los niños Que ciertamente son adecuados para este programa No digo a los buenos, porque todos son buenos Lo segundo es que pusimos en Israel a los niños en los lugares adecuados también En Nale solamente se desarrolla en un solo lugar, pregunto No, no todas las escuelas de Israel tienen la capacidad de contener a estos jóvenes Hoy en Israel tenemos 1.600 niños de 44 países Los padres pueden escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos Yo veo que tú traes una kippah Así que también tenemos escuelas religiosas Pero la mayoría asiste a escuelas seculares Lo importante es que el joven termine la educación media con un certificado Que le permita acudir prácticamente a cualquier universidad en el mundo Nuestro tercer logro Es que muchos devuelven israelíes Alrededor del 90% Son los jóvenes que se quedan en Israel Y no importa de dónde ellos hayan venido De Rusia, de Estados Unidos Todo es lo mismo La pregunta es si qué pasa cuando terminan Si se quedan Nosotros continuamos en contacto Otros tres años con ellos Hasta que terminan la atzaba El Estado entonces les da la oportunidad de estudiar gratuitamente Otros tres años Hasta que terminen la licenciatura Así que Yo veo este proceso que puede llegar hasta nueve años Yo sugiero Miren Los niños viven en otro país Vengan a estudiar con nosotros gratis Les llevan un regalo del gobierno de Israel Ustedes los jóvenes No están obligados a nada Excepto a dos cosas Una Estudiar Ya que Nalé es un programa de estudios No es un campamento de verano Necesitan estudiar y estudiar fuerte Y dos Confortense como les piden sus madrigim Tenerici 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 Direc Tenerici